Muy buenas tardes. Permítame, señor presidente, expresar un saludo como representante de la provincia del Carchi a esa gloria del ciclismo carchense Richard Carapaz, que el día domingo nos dio un verdadero orgullo a todos los ecuatorianos. Y de igual forma a Jefferson Cepeda, este joven también que triunfó y que demuestra que en el Carchi existe mucha madera para poder conformar un orgullo en el ciclismo, no solo ecuatoriano, sino mundial. Quisiera referirme como parte de la Comisión de la Ley de Tránsito, señor presidente, de que efectivamente este es un tema de mucho interés nacional, porque existen posiciones muy discutibles y muy respetables desde todo punto de vista. Y muy difícil también el trabajo que ha venido haciendo la Comisión, porque han sido diez años en donde se ha satanizado, se ha tratado de criminalizar a los conductores y lastimosamente la sinestralidad sigue creciendo. Más de dos mil fallecidos anualmente por este tema de accidentes de tránsito. Por eso creemos que esta Asamblea Nacional debe de trabajar en una reforma coyuntural a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial. No podemos decir que es la solución hacer o poner más sanciones a los conductores. Nosotros creemos que debe de ser más bien una ley preventiva, una ley educativa, en donde se analice todos los estamentos que han venido dándose en los últimos años y que no ha permitido de que se baje la sinestralidad y que se tenga un transporte organizado en todos los ámbitos. ¿Cómo no decirles de que se debe de ver y analizar la institucionalidad de la Agencia Nacional de Tránsito? Por eso hemos presentado el proyecto para que se cree la Subsecretaría de Seguridad Vial. ¿Cuántas personas que han quedado con discapacidades? ¿Cuántas personas que han perdido sus familiares pero no tienen ni siquiera el seguro de tránsito no cubre para todas las indulencias que tienen que pasar durante estos periplos, en estos accidentes de tránsito? Señores, presidentes, compañeros legisladores, como decía una legisladora, recordemos que los delitos de tránsito son culposos. Nadie, ningún conductor profesional o no profesional, sale a las carreteras a matar. Ningún conductor sale a tener problemas con la ley. Pero para eso se deben de tener las experticias y las capacitaciones correspondientes para que no se den estos hechos. Y por eso creemos y se ha establecido, y como lo han manifestado muchos gremios, mucha sociedad civil, de que no puede ser posible de que algún conductor profesional ni medio se gradúe en dos años pueda conducir cualquier transporte. El artículo 96 en la reforma establece de que deben de pasar dos años y con el curso de capacitación para hacer los ascensos de las licencias en sus diferentes tipos. Eso lo protegemos, eso lo respaldamos y creemos de que va a ser un aporte fundamental para que los conductores tengan la experticia necesaria en conducir cada uno de los tipos de vehículos en las diferentes modalidades. Señor presidente, este es un tema que se debe de debatir y aspiramos de que todos los ecuatorianos aportemos despojándonos de cualquier interés, como decía el asambleísta Donoso. Existen muchos intereses creados, pero el único interés que debe de prevalecer sobre nosotros es el interés de los ecuatorianos que añoramos de que una ley no sea recaudatoria, que una ley no puede ser recaudatoria como se da en estos momentos. Y por eso también agradecemos la posición del CAL en extender de que esta comisión dure hasta el mes de diciembre, porque tenemos el tiempo suficiente para canalizar, hacer las mesas temáticas, recorrer el país y proponer a la Asamblea y al pueblo ecuatoriano una ley que se merece y que estemos por lo menos la mayoría de acuerdo. Pero esta ley no será suficiente o no será un trabajo completo mientras no se haga también las reformas al Código Orgánico Integral Penal en lo que corresponde a las sanciones de tránsito. No puede ser posible, también se quejan aquí muchos transportistas, no solo los transportistas profesionales, sino los profesionales. Es en el único país en el mundo en donde existen sanciones, hasta tres y cuatro sanciones por un mismo delito. Eso no puede ser, incluso es temas de inconstitucionalidad que se ha dado en este sentido. Y por eso creemos que la Comisión de Justicia, que tienen ahí muchos proyectos para estas reformas, debe de también articularse en este tema para poder hacer y presentar en el país un esquema coyuntural. Yo creo, señor presidente, de que más allá de sancionar incluso con radares, de que son recaudatorios, que en la provincia del Carchi han ingresado más, incluso de un millón de dólares, privilegiando a empresas privadas fantasmas, que no sabemos cuál es la verdadera intencionalidad, o de llenarse los bolsillos o de tener precaución en los accidentes de tránsito. Eso no se ha transparentado y por eso es de que se consiguen empresas privadas que ponen estos radares y que van en desmedro del bolsillo y de la economía de los conciudadanos. No estamos en contra de que se pongan los dispositivos, de que se pongan los controles. Lo que sí estamos en contra es de que esto tengan multas excesivas, de que sean recaudatorias, de que hay personas que tienen multas de más de 2 mil, 3 mil dólares en pocos días. ¿Y por qué? Porque pasaron a 52 a 53 kilómetros por hora, que no son velocidades exorbitantes como para poder establecer este tipo de sanciones. Que la Agencia Nacional de Tránsito se vuelva una institución técnica y no política para que no se den frecuencias y no se den la creación de compañías por compromisos políticos y peor aún, por temas de corrupción. No se pueden incrementar más frecuencias cuando vemos que la velocidad, el correteo en las carreteras es lo que proporciona los accidentes, es lo que da los accidentes de tránsito. Y vemos que lastimosamente este incentivo de frecuencias se ha dado muchas veces por actos de corrupción. Ahí se hablaba hace un año, más de un año atrás, de que había denuncias de la Agencia Nacional de Tránsito, a las autoridades judiciales, a la fiscalía que está investigando este hecho sobre cuántas licencias más se dieron dolosamente, sobre más frecuencias dolosas se dieron. Ya resultados, por favor, necesitamos de que se transparente el Ecuador, que el transportista esté con claridad de que cuál es el transportista profesional y cuál es el que ha pagado dolosamente tiene ese título, ese título que todavía sigue en las carreteras. Por eso creemos, señor presidente, de que debe de abrirse el debate a nivel nacional, de que todas las aportaciones, no sólo de los legisladores, sino también de la sociedad civil, debe de ser canalizada. Y que el día de mañana, al presidente Fafo Gavilanes, escuchemos a todos los participantes, como usted lo ha venido demostrando, con ese sistema democrático, con ese ambiente democrático, para poderle presentar al país una ley que se merece todos los ecuatorianos. Gracias, presidente. Intervención del asambleísta Javier Cadena, él ha recordado que los delitos de tránsito...